Cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres Jesús, es su poder, fue tu cruz. La que me salvó, me rescató, un momento aquí, es tu libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti Jesús. Cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras, eres tu amor. Cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz. La que me salvó, me rescató, un momento aquí, es tu libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Con una corona de espinos, existe rey por siempre. Con una corona de espinos, existe rey por siempre. Con una corona de espinos, existe rey por siempre. Con una corona de espinos, existe rey por siempre. Te doy gloria, 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 te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, 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 te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Sí, Señor, le damos gloria. Gracias, Señor, te damos gracias por esa victoria que nos has dado, Señor. Lo que tú hiciste dos mil años atrás, nos ha dado el privilegio, la oportunidad, la libertad de estar aquí en esta tarde. ¿Cuántos pueden decir un amén en este día? ¿Cuántos podemos levantar nuestras manos y decirle, Señor, gracias por lo que tú hiciste? Gracias por lo que tú sigues haciendo. Gracias te damos, Señor. En tus propias palabras, alamos, Señor. Dile lo mucho que le amas, lo mucho que le agradeces. Amén. 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 Por tu gracia vivo para adorar. Yo declaro tu belleza, ante ti me postraré. No hay miedo en tu presencia, la victoria tienes tú. Que tu gloria llene dentro y que abunde tu poder. Por tu gracia vivo para adorar. Aleluya, tú venciste Dios, tú venciste Dios. Aleluya, en su Cristo al mundo me venció. No hay miedo en tu presencia, la victoria tienes tú. Eres Cristo, bendecías, la esperanza está en ti. Por tu gracia vivo para adorar. Aleluya, tú venciste Dios. Aleluya, tú venciste Dios. Aleluya, en su Cristo al mundo me venció. Aleluya, tú venciste Dios. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Gracias.